No pude unirte a vivir, fuiste una causa perdida, por más que yo quise hacerte a vivir. Te dejo libre el camino, no seguiré en tu camino, te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, por más que yo quiera, vamos a retener. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas a dónde te vas. Porque puedo seguirte los pasos, hasta que mis brazos te vuelven contra. Es mejor que te vayas muy lejos, donde nunca pueda, estar abiertas las puertas. Yo nada quiero a la fuerza, por más que yo quiera, vamos a retener. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres. No más no me digas a dónde te vas.